Y que si fallabas yo te iba a hacer llorar Tu corazón es de piedra y tus lágrimas de cristal Pasamos de decirte extraño, hacer dos estratos Se derrumba en mi junto lo que construye en dos años Y a veces todo bien, pero no me da el daño Parece real y termino siendo un engaño Hoy borro tu memoria, tu contacto y todas tus vidas Llevo al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo Y hoy borro tu memoria, tu contacto y todas tus vidas Llevo al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo Y vi lo que fue ya, fue tu foto, la borré Quedaste con la igual aunque ya la salte Perdí la fe, cumpliste el año de ayer No te mando un regalo pa' el carajo, fue el que te mandé Tu vida nacido pa' morir Te quiero de sufrir y tú de no subir Y si me das otra vida no te cojo a ti Y yo te multiplique lo que deseas pa' mí Porque a ti te he sacado fuerte Me gusta verte, me gusta verte, me gusta verte, me gusta verte Pa' verte y recordarte, tú eras aparte Me gusta donde voy a ir pa' ir con ser de Romeo Ya yo no pienso llevarte porque hoy borro tu memoria Y tu contacto y todos tus vidas Llevo al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo Hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus vidas Llevo al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo Y a ti yo te leo aunque tú seas PC Cuando no tenía ni carro que buscaba en PC Pero tú me fallaste y la pusiste easy Quédate con toda la Louis Vuitton y con la GC Si quieres busca otro cabrón que te lleve de compra No te voy a dar mi corazón pa' que otra vez lo rompas Lo menos que tú quieres tenerme en tu contra Tú no sirves y lo que no sirve se bota Ahora te toca llorar y llorar Cuando me veas con otra es que te va a acordar Me puedes verlo tocar Sin tocar Contigo fue que aprendí a nunca perdonar Y hoy borro tu memoria, tu contacto y todos tus vidas Llevo al final de esta historia, no te arrepientas porque ya no te creo Así que hoy borro tu memoria Lo intocable de la iluminati, ¿viste? Era inmemora No te arrepientas porque ya 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 no te arrepient Gracias.